Visita en eva.com, podrás comprar tarjetas para la Nintendo y Shop, así como juegos digitales para cualquier plataforma de la manera más barata y segura. Visita el link de la descripción. Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch. Y hoy vamos a dar muchas noticias, otro video cargadísimo de noticias y vamos a volver a hablar de los Marios que llegarían a Nintendo Switch tras el 35 aniversario del fontanero. Se han revelado nuevos detalles, que packs llegarían, que juegos llegarían, como llegarían y por qué. Todo lo voy a traer aquí hoy de este hiper mega leak que cada vez parece más real y voy a traer todos estos detalles, pero no solo voy a traer detalles sobre esto, voy a traer detalles también sobre lo que podría ser el precio de la Playstation 5, si realmente sería competente de Otherworlds o Nintendo Switch que ya tiene fecha y más cositas como por ejemplo la nota de Resident Evil 3, entre otras cosas. Un poco decepcionante, si queréis saber todo esto y mucho más, y la Pity parece que también quiere, ¿verdad? No os olvidéis de dejar un buen like bien fuerte y vámonos para allá con el video de hoy. Sí, Pity, sí, vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. ¡Gracias! Como fue Resident Evil 2 Remake, primeramente porque fue más impactante recibirlo que este, que para mí también, dicho sea de paso, me gusta más el 2 que el 3 original, pero el 3 es un grandísimo juego con un toque distinto, más enfocado un poquito hacia la acción dentro del survival horror, que también está muy bien. Pero parece ser que no ha calado del todo tan bien en la prensa como que a los Resident Evil 2, que tuvo unas notas bestiales de media. Y en Metacritic lo están fundiendo un poquito las páginas web, y es que lo tenemos en su versión de PlayStation 4, sin ir más lejos, con un 80, un 80. El Resident Evil 2 creo que tenía un 90 y pico de media, ahora lo veremos, pero este tiene un 80 de media, ¿vale? En Xbox One sube un poquito la cosa, lo tenemos con un 86, y en PC lo tenemos con un 76. Parece ser que de nuevo estará haciendo de la suya seguramente, aparte de que también hay menos críticas, hay menos reviews para la versión de PC. ¿Qué significa esto? Que parece ser que este juego está confirmándose un poquito, seguro he estado leyendo las reviews, que es menos ambicioso que Resident Evil 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de haberse añadido cositas como se añadieron en el 2, parece que aquí se han quitado ciertas ubicaciones, que han recortado un poquito lo que viene siendo en los puzzles, en los caminos alternativos, han ido un poquito más al ajo, y la duración no se extiende mucho más allá de 5 horas, incluso entreteniéndote. Yo me esperaba una duración más larga, me esperaba nuevas situaciones, me esperaba extender un poquito las tramas, la parte de Carlos, que parece que va a ser más larga, no sé cómo será, porque yo todavía no he jugado más que la demo, pero parece ser que va a ser más corto, parece ser que va a quitar muchas zonas, muchos puzzles. Yo no quiero juzgar antes de tiempo, ni siquiera por una nota de Metacritic, pero todo apunta a que la ambición es menor, pero yo quiero descubrirlo con vosotros, y os pido que me acompañéis en Twitch el día de salida, que lo estaremos jugando por allí. Yo creo que en un solo stream nos lo pasaremos, así que le daremos caña, y ahí ya veremos impresiones. Por ahora, una acogida algo fría por parte de los medios, habrá que ver por parte del público qué tal lo recibimos. Vamos a irnos con la siguiente noticia del día, se trata sobre PlayStation 5 y su precio, y es que mucho se habla de la potencia, de la guerra de la potencia, pero donde va a haber una gran guerra también en la nueva generación, va a ser en el precio. Y es que la consola que se lleve seguramente el gato al agua va a ser la que mejor precio ofrezca, visto cómo está el mercado actualmente, y si ambas van a ofrecerte más o menos lo mismo a la postre, que puede ser que la mejor Xbox tenga esta vez el mercado de la potencia ganado, pero como no va a haber una gran diferencia de títulos de lanzamiento de una y de otra, lo que se va a decantar la gente va a ser seguramente por un buen precio. Y aquí ha salido un minorista canadiense, que ya está haciendo pedidos anticipados, y puede haber filtrado el precio posible de la PlayStation 5. Y es que la publicación de tecnología Notebook Check informó el lunes que Play & Trade Vancouver Island comenzó a permitir que los clientes reserven PlayStation 5 el lunes por 559 dólares canadienses, que según las tasas de conversión equivaldrían a unos 395 dólares aproximadamente. Podría significar que la próxima consola de Sony podría costar de lanzamiento este precio, 399 dólares, pero Sony aún no ha revelado absolutamente nada. Lo que sí se ha hecho siempre hincapié por parte de los analistas es que esta PlayStation va a ser más barata. Y seguramente luego saquen un modelo más similar en potencia a Xbox Series X, o incluso superior, que el precio también sea quizás un poquito superior o igual al de la Series X, que ya se anticipa que va a ser 100 euros más cara, 50 o 100 por lo menos. Un precio tan asequible podría ser una señal preocupante, porque los jugadores deberán pagar dinero extra por algo más, que es lo que haría que se abaratase el coste. Y venimos con las memorias adicionales que habría que ponerle a la PlayStation, por lo que habría que tener que pagar una prima adicional bastante importante. Bloomberg reveló que fabricar una PlayStation 5 cuesta alrededor de 450 dólares. La memoria extra que tú le puedes meter a la PlayStation 5 se te podría ir incluso hasta los 200. Traería poca memoria, muy escasa, para hacer que ese SSD no encareciera el precio de la consola, que ya advierto que va a ser muy caro. Y en Xbox también va a ser muy caro, pero este es más caro. Sony recortaría de ahí, pero los jugadores tendrían que gastarse dinero si quieren estar almacenando todos sus juegos, sin tener que estar borrando constantemente. Yo en mi PlayStation 4 Pro de 1 Tera tengo que estar constantemente haciéndolo, borrando juegos. Y estas memorias serían ultra caras. Así que yo ahí lo dejo. Esto puede ser que es lo que encareciese el precio en caso de que la persona quisiera meterle extra. Quien hizo la ley, hizo la trampa. Pero como bien digo, como aún no se sabe nada, todo esto son rumores y quizás algún tipo de filtración que pueda acabar siendo real y próximamente lo sabremos seguramente. Microsoft sigue destripando su consola, sigue dando muchos datos. Sony siguen callados y espero que cuando hablen sea para dar todo absolutamente sobre su consola. Cada vez quedan menos meses y Sony siguen callados. Yo no sé lo que pasa aquí, pero dejo estos datos que he podido recoger y ya vosotros me dejéis aquí abajo qué opináis sobre ellos. Vamos a irnos con la siguiente noticia del día. Se trata sobre The Other Worlds que ya tiene fecha prevista para el 5 de junio con un precio de 59,99€ barra dólares, tanto en su versión física como digital. O sea, sí, las dos van a salir a la vez, las dos van a costar lo mismo, pero vamos a tener, sí, que hacer una maldita descarga. Muchas gracias por la descarga, pero bueno, no va a ser tanta en comparación con lo que va a haber dentro del cartucho, pero sí va a ser interesante e importante esta descarga y va a ser lo que realmente haga que el juego explote todo su potencial. Desde Private Division, la editora que se encarga del lanzamiento de The Other Worlds avisa que la versión comercial física del juego llegará acompañada de un parche de optimización de día a uno que podrá ocupar hasta 6 GB en la consola. Y este nuevo parche optimizará el juego, ofrecerá texturas adicionales en alta resolución e incluirá otros arreglos para ofrecer a los empleados de Alción la mejor experiencia de juego, según han explicado. Tendremos el juego el 5 de junio por 59€. Antes de lo que yo me esperaba, ojo, pensaba que iba a ser más tarde, que iban a esperar hasta que fuese el E3. Parece ser que no, lo raro es que en este Direct Mini no ha salido, lo cual podría darnos a entender que va a haber un nuevo Nintendo Direct donde sí salga más información. Nuevas imágenes, nuevos trailers, estamos ya a nada y no se sabe nada, no ha salido prácticamente nada sobre este juego y estamos a la vuelta de la esquina, lo cual podría dejarnos entrever que puede haber otro Nintendo Direct antes del E3, yo no lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Esto es un poco raro. El caso, 5 de junio de Other Worlds. A ver qué tal pinta esta conversión para Nintendo Switch. Y ahora vamos a irnos a completar la noticia que ayer ya adelanté en el vídeo. Todos los juegos de Mario en 3 dimensiones estarán en Nintendo Switch. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos desde el Super Mario 64, pasando por los Galaxy, pasando por 3D World, incluso iremos más para allá y Paper Mario desembarcará en Nintendo Switch. Vamos a ir más para allá de la información que ya ofrecí ayer y un poquito más ordenadita. Los medios apuntan que Paper Mario se prepara para volver a sus raíces de Nintendo 64. Se alejarían de Colores Plus y volverían a Paper Mario. Quizás un remaster remake de Paper Mario es posible. Por otro lado, Super Mario 3D World Deluxe se vendería por separado y las remasterizaciones de Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine y Mario 64 se podrán adquirir juntas a través de un pack bautizado con el nombre de Super Mario All Star 2. Y no se confirma si incluirá Mario Galaxy 2. Había un pack que sería Super Mario All Star, lo cual estaría muy bien que nos ofreciesen un pack de remasters en HD, todos en un pack. Oye, ya si hacéis lo mismo con el Zelda estaría muy bien, pero esto ya es un grandísimo paso y estaría muy chulo recibirlo. Desde VGC indican que la mayoría de los juegos de Mario estarán disponibles para Nintendo Switch. Eurogamer indicó en el día de ayer que Super Mario 3D World disfrutará de una versión deluxe, como bien he dicho antes, que incluirá todo el contenido del juego, que ya había más contenido adicional. Otros juegos clásicos de Mario, que todavía no forman parte de la biblioteca retro de Nintendo Switch Online, también verían la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tendríamos Marios en tres dimensiones, sino también Marios en dos dimensiones, que la biblioteca se nutriría con muchísimos juegos de Mario hasta completar prácticamente toda la saga Mario-Nintendo Switch. Nintendo querría, como por así decir, hacer que puedas jugar a cualquier Mario en tu Nintendo Switch, lo cual también ya podría traernos consolas virtuales. Why not, ¿no? Estaría bien, aunque bueno, no tenía mucho sentido que si lanzan Mario en HD de 64, por ejemplo, lanzasen la de 64 online. Aunque también se podría hacer, ¿vale? Y ahí simplemente mete otro juego, el original. Todo esto son especulaciones. Sobre el nuevo Paper Mario, Venture Beat indica que el título ofrecerá un regreso a las raíces de la saga, presentando una experiencia similar al juego de rol de Nintendo 64 y GameCube, y es una información que Eurogamer ha corroborado también. Como ya bien dije en su momento, Nintendo tenía pensado en el E3 hacer un evento presencial en la misma feria, presentando todo este elenco de juegos de Mario, aparte del Nintendo Direct que ya hicieran. Iba a ser algo bastante chulo poder ver a Nintendo de nuevo en una conferencia o en un evento presencial, pero no va a poder ser. Entonces Nintendo se supone que estará tomando otro rumbo, ya esto lo dije ayer, quien quiera saber más puede verlo en el vídeo, para hacer un Mario Direct, un nuevo evento donde lo progresiente en todo. No se sabe, yo opto por una cosa, un Super Mario Direct. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estaría chulo o no? Yo creo que estaría bastante bien, un direct aparte del general. ¿Vosotros opináis que va a haber un Super Mario Direct o algo parecido? Hacedmelo saber por aquí abajo y por supuesto cuál es vuestro Mario preferido, y por supuesto también la opinión del resto de noticias que hemos dado en el vídeo de hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle un like muy fuerte, suscribíos, compartid y todas las redes sociales. Y aquí abajo en la descripción también tenéis un link a Eneva, juegos digitales muy baratitos para poder comprar y otros links de interés también. Y por supuesto link a Twitch, donde estaremos todos los días emitiendo, y también recordad que tenéis link a BTG Gameplay, el canal secundario donde estaremos subiendo todos los gameplays que hagamos en Twitch. Y dicho esto, os deseo la mejor de las cuarentenas en la mejor de las compañías, y si estáis solos por lo menos, que os divirtéis jugando a videojuegos, y para lo que sea, pues oye, aquí estoy todas las tardes emitiendo, y con estos vídeos que de verdad me alegra muchísimo hacer para vosotros. Ya sabéis que por supuesto, mañana aquí en YouTube más y mejor, porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind The Games. ¡Suscríbete!